Escuchas un audio exclusivo de www.éxitosfm.com Vamos a conocer hoy un poco más del Cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Meria. Cardenal Porras, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Noy. Aquí estamos con Albany Lozada y un servidor para conocer un poquito más de Baltasar Porras, no solamente de su vida, sino también de su visión que tiene sobre lo que nos está pasando en este momento en Venezuela y lo que está pasando en el mundo, que en definitiva pareciera que no hay ningún sitio que se salve de problemas y de muchas contradicciones y de faltas de coherencia incluso. Bienvenido, Monseñor. Gracias, sí. No, ciertamente que vivimos en un mundo global que está en crisis y la humanidad entera y todos y cada uno de nosotros siempre quiere vivir más bien con seguridad y sin grandes sobresaltos. Y esto es lo que aprovechan quienes de una u otra forma, no solo en la política, en la economía o cualquier otro sector, pues aprovecharse de la ingenuidad o de la pasividad que en un momento dado podamos tener como ciudadanos o como miembros de cualquier institución. Son momentos muy difíciles, Cardenal, lo que estamos enfrentando acá en Venezuela y realmente pues en el mundo entero. Dicen que ahora a través de las redes sociales uno se entera realmente lo que está ocurriendo en el mundo entero y que siempre han habido muchos problemas y muchos conflictos, pero siempre la fe ha sido, digamos, un instrumento, por llamarla de alguna manera, que nos da bienestar a las personas, digamos, porque se necesita mucha fuerza espiritual hoy en día para hacerle frente a tantas vicisitudes. La gente en el país está pasando mucha necesidad y es imposible uno hacerse el ciego viendo a la gente comiendo, por ejemplo, de la basura, a gente que se muere de mengua en los hospitales porque no hay la atención que necesitan, oportuna, no hay las medicinas, si hay las medicinas están muy costosas. En ese caso, digamos, ¿qué valor tiene en este momento y más que nunca la fe en los venezolanos? Mira, ciertamente que una de las deficiencias, por lo menos en nuestro pueblo venezolano, es una formación de sentido crítico de la vida. Nos hemos formado, querámoslo o no, por diversas razones, como para vivir en tranquilidad y sin mayores sobresaltos. Y cuando vienen situaciones que son difíciles, que no es la que nos esperábamos, pues se tiende entonces como al desánimo o no se tienen a la mano esas fortalezas que son las que necesitamos. En ese sentido, ¿cuál es el valor precisamente de la fe, de la fe religiosa y en concreto de la fe cristiana? Que lo que nos enseña es un discernimiento, es esa capacidad que debemos tener de valorar las circunstancias positivas y negativas que se nos presentan en la vida. Y que, por ejemplo, este tiempo que estamos viviendo, a mí me gusta hablar que la gente dice estamos en Navidad, y yo digo no, no estamos en Navidad, estamos en Adviento. Y Adviento es el tiempo de búsqueda, el tiempo de construir esperanza, el tiempo que hay que hacerlo en medio de las grandes dificultades, y por eso las lecturas de la Biblia que tenemos durante estas semanas son las lecturas fundamentalmente del profeta Isaías y del profeta Ezequiel. ¿Qué es lo que nos presentan? Bueno, ¿cuál es la manera como en medio de las circunstancias difíciles de sentirse asediados, agobiados, exiliados, y como que no hay pues Dios en quien creer, y son estos profetas los que mantienen? Pues la fe y la esperanza que no es algo simplemente etéreo, sino que sin esa fuerza interior que la necesitamos para muchas cosas en la vida, si no, no lo superamos. Maduramos en medio de aquellas situaciones que nos obligan a pensar, que nos obligan a sacrificarnos, que nos obligan a ver cuáles son los valores que están pues por encima. Y en estos momentos vemos cómo hay toda una serie de contravalores que están en nuestra sociedad que parece que no nos hacen mella. Por ejemplo, vemos tantos casos de corrupción y de forma tan descarada, digamos, aunque están, y pareciera que eso lo vemos como quien está viendo pues una comiquita, como quien está viendo algo que le hace a uno como hasta sentir envidia, decir que jamba, que gente tan hábil para lograr esto, y por qué no soy yo, a lo mejor lo piensa uno internamente. Bueno, eso es lo que realmente estamos viviendo. Esta incapacidad que tenemos de saber cuándo somos manipulados. Vemos la manipulación que no solamente es de la propaganda, que no solamente es de unas cuantas cosas sencillas, y sentimos entonces que estamos obrando libremente y no es así. Y además es muy fácil dominarnos a través de la necesidad. Así como al niño le damos un caramelito o satisfacemos algo que es lo que nos está pidiendo en el momento para que se quede tranquilo, pues tenemos una sociedad política que se ha acostumbrado a manejarnos eso con dádivas, con amenazas, con ofrecimientos de esto y de lo otro. Y entonces pensamos en la inmediatez y no pensamos en la necesidad de construir pues una sociedad más igualitaria que solo con el trabajo, solo con el respeto de los unos para con los otros, solo con la igualdad de condiciones para uno y otro, como podemos crear pues una sociedad que sea más justa. Así es. Muchas veces incluso, Cardenal, nos dejamos llevar más por lo urgente que por lo importante, ¿no? Pero le quería preguntar, porque muchos de esos valores pues se adquieren en el hogar, se adquieren en la casa, esos valores espirituales, religiosos, esa diferencia entre el bien y el mal termina adquiriéndose en la casa. Cuando vemos que hay familias pues que están pasando también por severas crisis de valores y entonces bueno, a lo mejor alguien se acerca a la iglesia o uno quisiera que los líderes de la iglesia pues fijaran posición, entonces se le dice no, bueno, que la iglesia no se meta en política, que la iglesia no se meta en los problemas cotidianos, que la iglesia no se meta en los asuntos de la pareja o de la casa. ¿Hasta qué punto pueden ustedes, digamos, como rectores de una fe o como cabeza visible de una iglesia, tener injerencia o no, o dar un mensaje o no, y hasta qué punto se les acepta también dentro de las vidas cotidianas de cada uno de nosotros a la hora de querer llevar adelante esos valores, esos principios, esos aspectos en los cuales ustedes creen y que quieren difundir? Sí, fíjate que sobre todo a raíz del siglo XIX para acá, pues que surge toda esta nueva concepción concepción de la sociedad, llamémoslo política, pues hay que buscar cómo aislar aquellas instituciones que puedan hacer peso y esto es lo que hace que todo el positivismo, que todavía lo llevamos muy dentro los venezolanos, quiera poner pues unas esferas que son las esferas de lo privado como si fuera totalmente distinta y ajena a la esfera de lo público y una de ellas es lo religioso. No, lo religioso es para la casa, lo religioso es para algo individual, ni siquiera para algo personal que no tiene nada que ver con la vida y no es así. Y una de las cosas que debemos tener bien claro y sobre todo en la iglesia católica hoy en día es que el concilio Vaticano II vino precisamente a recuperar el sentido que tiene la fe para la vida cotidiana. Es decir, la fe no es algo para tenerlo uno allí casi diríamos como un adorno, sino que la fe es la que nos lleva a ver cuáles son los principios, cuál es la razón de ser por la cual yo me comporto de esta o de otra manera. Uno tiene que preguntarse, bueno, para qué ser honesto, para qué decir la verdad y cómo nos hemos formado, nos han formado, es más bien con otros criterios. A uno del niño lo que le enseña, mire, el que venga a decirle algo, usted péguele, usted adelante, si usted es más fuerte, usted es esto, usted es lo otro. Y después nos preguntamos, bueno, ¿por qué tenemos una sociedad violenta? Bueno, porque nos ha inculcado desde pequeño la violencia y esa violencia entonces se tiene que expresar una vez a ver cómo me defiendo y otra vez a ver cómo me aprovecho del que es más tonto que yo o aparentemente así lo es. Entonces, ese discurso machacón con respecto a la fe, no es que la fe tenga, diríamos, como la fórmula, como la receta para hacer las cosas, sino que nos pone el horizonte dentro del cual nos tenemos que mover. Y si yo internalizo, de verdad, pues, esos valores, no simplemente por decir que soy bueno, que soy mejor que los otros, sino que hay algo que es fundamental, no se construye la igualdad, no se construye la equidad sin un valor que sea compartido, digamos, socialmente y que sea el que nos permita a todos tener las mismas oportunidades y estar en igualdad de condiciones. Y por eso, una de las cosas a las que nos llevan mucho más las sociedades modernas y sobre todo los controladores sociales es no enseñarnos a pensar, sino que cada uno de nosotros va haciendo más o menos lo que quieren, que aparece como si fuera que uno lo hace libremente y resulta que no es así. Lo vemos sencillamente en la propaganda de tantos productos. ¿Por qué me quiero yo poner este vestido, estos zapatos o este adorno o comprarme esto de esta marca o de la otra? Y uno dice eso por lo que a mí me gusta, ¿no? Son cosas que nos han impuesto y que nos tragamos fácilmente, pues, ese caramelo. Y uno necesita tener, pues, una educación que vaya en ese sentido. ¿Viste? Poner un ejemplo, yo diría bastante sencillo y ramplón, si se quiere, aprendido de mi padre en paz descanse. Él nunca nos compraba a nosotros ropa nueva, ni zapatos, ni cosas de esas en Navidad. ¿Y por qué? Ah, porque tengo yo que comprarle cosas nuevas cuando me lo quiere imponer la sociedad. No, es cuando yo, padre, veo que mi hijo lo necesita y se lo compro, pues, en otro momento. Y por eso él también nos decía, a mí no me celebran el Día del Padre. No, el Día del Padre es el día que a ustedes les nazca, pues, darle algo a quien es su progenitor y no que ellos sientan vergüenza o necesidad, que como es el Día del Padre, de la madre o de quien sea, pues, entonces ese día es cuando tengo que gastar o ver las cosas como un sentimentalismo que no es el que nos ayuda, de verdad, pues, a crecer. ¿Y a usted no le da rabia que sus amiguitos tenían juguetes nuevos y a usted no le compraban nada? No, porque después teníamos... ¿Después aprendió que eso era así? Sí, ¿por qué? Porque en mi tiempo de muchacho lo más bello que yo recuerdo es que nosotros mismos nos hacíamos los juguetes y nos los hacíamos que nos trajeron una serie de problemas, vamos a decir así, familiares o del hogar. ¿Por qué? Porque uno cogía aquellas latas de sardina que eran así como barrigonas y después uno cogía y le quitaba los carretes aquellos de hilo elefante que eran de madera y le quitábamos el hilo, con lo cual nos poníamos en problemas con mi mamá o con mi tía que no lo podían meter entonces en la máquina, la máquina de coser, cómo hacía uno los papagayos, cómo hacía uno los trompos, cómo hacía uno... Esa creatividad le da a uno una potencialidad enorme en la vida, de sentir que las cosas no es que ni que me las imponen ni que me las regalan, sino que yo las hago. Exacto, es una necesidad individual. Así es. Para ser constructor, yo aprendo a tener sentido de la libertad. Fíjate que hay un ejemplo que en el seminario de Caracas nos inculcaron los partidos formadores, los viejos padres heuristas franceses y colombianos, y era que en esta época nos obligaban a nosotros a ir a los comercios, a ver cosas, y nos obligaban a que teníamos que salir con un bolivar, un solo bolivista. Por supuesto que entonces no había tarjetas de crédito, ni cosas por el estilo, pero ¿por qué? Porque medio costaba el autobús para ir hasta el centro y medio para regresar ahí al seminario. ¿Y para qué? Para ir a los almacenes a ver y a tener la capacidad de contemplar y de gozarse de la belleza de cosas sin ese afán de poseerlo. Porque además, ¿cómo lo iba a poseer si no tenía dinero para ellos? Mira, eso le da un sentido, yo lo suelo hacer en esta época, y a veces salgo, en estos días que hay muchísima gente aquí en los comercios, en el centro aquí de Mérida, y me meto allí, y entonces la gente me pregunta, ay, monseñor, ¿y qué hace aquí y qué va a comprar? No, nada. ¿Cómo? ¿Ya que vino? A ver, mira qué cosa más bonita es esta, qué cosa más bonita es la otra. Le da a uno una sensación de libertad interior enorme y es un disfrute y además que contrasta con gente que uno lleva que dice, ay, ¿y cuánto vale? Y tengo, y no sé qué, ¿y para qué sirve? No, no importa. Bueno, ese tipo de cosas no son las que nos forman, nos forman estas otras y es lo que nos da entonces una capacidad de discernimiento y es lo que uno tiene que agradecer en la formación religiosa y en el discernimiento jesuítico. Así es. San Ignacio lo que enseñó fue eso y eso forma parte de la espiritualidad y de la forma de ser, pues, de la iglesia. Entonces, allí, a esos valores a los que tenemos que ver, ¿para qué? Para que no nos convirtamos simplemente en borregos. Y fijémonos en la actualidad, un hombre como el Papa Francisco, ¿a qué nos invita a nosotros, a todos los bautizados y a todo el mundo? ¿Y a qué nos invitó a los cardenales y obispos que estábamos en el último sino? No, 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 yo los he llamado aquí, no para que me digan que están de acuerdo, no conmigo, sino para que cada uno opine con absoluta libertad para que salga algo en común y después yo veré qué hago con lo que ustedes decidan o ven allí. Eso da un sentido enorme que contrasta, no, en el mundo político no, yo sigo la línea de partido, yo sigo la línea de mi empresa, yo sigo la línea de estos y no me puedo salir porque si me salgo me votan, me echan o me quitan, sentir esa libertad que es la que nos hace progresar en el servicio y en la fraternidad a quien más lo necesita, a los más desvalidos de la sociedad, a los más pobres, por eso la opción preferencial por los pobres no es un simple llamado ahí piadoso, pues para dar una limosna a quien tiene menos que uno. Cardenal, la pobreza, se nos ha acostumbrado a decir que hay que sentirse orgulloso de la pobreza, pero ¿qué opina usted sobre ser aspiracionales, salir de la pobreza con estudio, con trabajo honesto, aportar a la sociedad y también mejorar la propia condición en la que se nació? Porque se pueden hacer rico o pobre, el tema es cómo superar digamos las carencias espirituales que es mucho más importante todavía y hacerlo así, por el bien de la sociedad, con los valores que hay que tener para uno realmente ser productivo en ese sentido dentro de la sociedad a la que pertenecemos. Sí, ciertamente no se trata solo de superar las carencias personales, sino que tiene que haber un marco institucional, un marco social, que sea el que permita que haya esta posibilidad del mayor número de personas en una sociedad que se inadelante. Y que fue lo que de una u otra forma vivimos en la primera década de la democracia a mediados del siglo pasado, en el que había un nivel de expectativa de crecimiento y de ascenso social a través precisamente del trabajo y de la educación. Eso lamentablemente pues se cortó después. Uno de los problemas que tiene América Latina no es que sea el continente más pobre. África es más pobre que América Latina, pero América Latina es el continente más inequitativo. Es decir, aquel en América hay una brecha mayor entre los que tienen y los que no tienen. Y eso es lo que produce una mayor conflictividad. Esa diferencia en el que un sector se siente y vive privilegiado con otro sector que no lo es. Siendo nosotros un país que por cultura hemos sido mucho más igualitarios que otros, como en América Latina pues los tenemos. Siempre se ha dicho eso entre nosotros y eso ha sido una gran virtud. Pero querer poner entonces en conflicto a quien tiene y a quien no tiene y querer igualarnos por debajo es lo que nos ha hecho y nos hace retroceder. Porque solo el trabajo, solo la competitividad, solo la búsqueda de no ver cómo se acaba con el otro, sino cómo crecemos juntos es lo que nos permite pues echar adelante. Y por eso vemos que esas desigualdades sociales han crecido en nuestro país. ¿Por qué? Porque se tienen y se sostienen en parte por la propaganda y en parte por un sentido institucional en el cual la dependencia que yo tengo del poder es el de sumisión y el de esclavitud. Y estamos hechos pues para otra cosa, para otro nivel, que es el único que trae pues el mayor bienestar. Y eso lo vemos en sociedades cercanas a nosotros, no simplemente decir que no somos suizos o que no somos no sé de dónde. No, tenemos unas enormes capacidades, pero que haciéndonos crecer con odio, con violencia, eso no nos lleva en absoluto por buen camino, porque lo que genera en nosotros es un resquemor, un resentimiento de uno para con los otros, que es lo que lamentablemente pues estamos viviendo hasta dentro del propio nivel familiar. Así, y en muchos casos, Monseñor, también la apatía, ¿no? Uno al final no termina siendo también casi que una forma de violencia, la apatía, la indiferencia, el que no me importa lo que está pasando, con el que está al lado, en el estar demasiado pendiente de nuestro ombligo y no darnos cuenta que alrededor hay personas que también están pasando trabajo. ¿Esa indiferencia no termina siendo también tan dañina, tal vez como con la misma violencia? Sí, ciertamente, pero hay que ver que muchas veces la apatía es lo que es una forma como de defenderse y que me quiere explotar. Vemos, por ejemplo, y creo que por eso tiene tanto arraigo en nosotros, un personaje como Cantinflas, y cuando decimos hablar cantinflasíricamente, ¿qué es? No es estar diciendo tonterías, sino que como yo no sé con quién estoy, ni sé qué es lo que piensa y no quiero entrar en conflicto, pues entonces hago una conflictada. Es decir, digo y no digo porque no sé con quién estoy y qué es lo que quiere, pues, de mí. Y lo que se genera en una sociedad como la que estamos viviendo nosotros en Venezuela es precisamente que la apatía a veces viene porque no encontramos un horizonte de dónde salir de eso. Si yo no me pliego a lo único que veo como posibilidad de sobrevivir, ¿por qué? Porque no me ofrece confianza, porque no me ofrece una salida real. Pues entonces eso genera una conducta, una forma de ser que no simplemente es apatía, sino que es una especie de autodefensa y que lo ve uno en mucha gente, sobre todo en gente sencilla, que cuando conversa particularmente con uno, dice, ¿usted cree que yo no me doy cuenta de esto o no me doy cuenta de lo otro? No, sí, sí me doy cuenta, pero ¿cómo hago? ¿Cómo puedo yo entonces mantener este trabajo? ¿Cómo puedo yo tener la posibilidad de educar una familia? Y que eso es uno de los males más fuertes que estamos viviendo ahora. Cada día hay menos puestos de trabajo, cada día se ponen otros condicionamientos que no deben ser los normales. Lo normal es que en un país cualquiera nos identificamos por la cédula de identidad, porque nos generan ahora otro carnet, otro tipo de identificación que efectivamente no es el que nos va a identificar, sino con un grupo. Y eso, finalmente, genera siempre mayor desigualdad. Monseñor, ¿cuándo decidió que usted quería ser sacerdote? ¿Hubo algo especial que lo marcara o siempre tenía esa vocación? No sé, ¿cómo fue ese primer paso de llegar a decirle a su papá, mire, yo quiero entrar al seminario, yo creo que mi vida va por aquí? Mira, yo creo que las motivaciones que se dan en uno, sobre todo en la edad infantil y adolescencia, pues son muy ordinarios, muy ramplonas, si se quiere. Yo comencé siendo monaguillos de Santa Teresa como ser Antonio Carrillo, en el centro de Caracas, en el Nazareno, y donde éramos un grupo grande, pues, de muchachos que estábamos ahí. Él nunca nos dijo que si queríamos ser sacerdotes o no, simplemente compartíamos, compartíamos la vida. Qué bella era la Semana Santa, porque con ese movimiento que tiene la Basílica de Santa Teresa, pues, nos quedábamos a dormir en el alto de la sacristía. Y bueno, todos sabemos que un grupo de muchachos, y en esa edad de la adolescencia, que no se duerme uno, quién sabe a qué hora, desde las ocho de la madrugada, pues, echando roma, echando cuento, jugando, haciendo de esto o de lo otro, y a través de ese contacto que nos ponía, además, en un crecimiento, yo diría, cultural y espiritual. Hay que ver lo que era, en esta época, las misas de guinaldo en Santa Teresa, con Vicente Emilio Soho, los mejores coros de Caracas, cómo compartir después las patinatas, pues, por tantas, hasta los caobos que íbamos, cómo comernos aquellas orejitas, aquellas arepitas arrugadas, dulces, tan ricas. Y el ver, cuando me llevaba al seminario, las canchas deportivas, y el verde, y bueno, yo quiero ser como este, y todo uno descubriendo después otra serie, otra serie de valores, que son las que, las que me abrieron camino, digamos, al sacerdocio, y que me permitió sobre todo crecer cuando, sin haber cumplido 18 años, me mataron a mí a estudiar a la Universidad Pontificia de Salamanca. Y fue cuando yo pensé, bueno, ahora es cuando yo tengo que demostrar que lo que yo hago no es porque tengo ni la presión familiar, ni de nadie, porque en un país donde nadie me conoce, donde yo soy cualquiera más, pues bueno, puedo convertirme o en un santo o en un delincuente. Claro. O en alguien que vaya descubriendo que lo que va eligiendo, o lo que va haciendo, es por propia voluntad, y no sencillamente por ningún tipo de presión, y por eso yo agradezco, en el alma de esas circunstancias, que coincidió además con los inicios del Concilio Vaticano II, y que permitió un intercambio, una búsqueda de crecimiento, no solamente religioso, sino intelectual, discernir entre las muchas cosas que se proponían pues entonces, y que hizo que esa generación nuestra pues fuera lo que realmente es, y que varios de ellos pues somos hijos de ese tiempo, y por eso tenemos ese comportamiento. Así es. Sí, señor. Sí, señor. Y nos llena de orgullo saber pues que lo tenemos como cardenal en la actualidad. Agradecemos enormemente al cardenal arzobispo de Mérida, además Baltasar Porras, por estos minutos que nos ha dedicado, y por todas las reflexiones que nos deja en esta entrevista. Gracias.